Aquí en Estados Unidos el presidente Barack Obama nombró ayer, aunque ese nombramiento está pendiente de la aprobación del Senado, donde con seguridad se producirá porque el partido demócrata tiene ahí mayorías, a la señora Janet Yellen, actual vicepresidenta o hasta ahora vicepresidenta de la Reserva Federal, la nombró como presidenta en reemplazo de Ben Bernanke. La Reserva Federal tiene una historia de 100 años y es el banco central más importante del mundo. Ella será la primera mujer en ese centenario, en esa historia centenaria en tomar las riendas de la entidad y fuera de eso será la primera persona integrante del partido demócrata que llega a ese cargo desde 1987. Estudia en la Universidad de Brown, tiene un doctorado en la Universidad de Yale, está casada además con un premio Nobel de Economía y ha estado muy cerca al señor Bernanke. La pregunta para muchas personas es, y este es el desafío que plantean los editoriales de los grandes periódicos, cómo desmontar sin causar un terremoto esa política de estímulos que ha llevado a estar a la Reserva Federal que inyecta 85 mil millones de dólares al mes en la economía y sobre todo cómo no causar, repito, un sobresalto, un terremoto cuando el 70% de los dólares que hay en el mundo no están en Estados Unidos sino en otros países. ¿Es esta la persona para esa tarea? Mira Juan Carlos, esta es una mujer preparadísima, o sea, ella tiene un sinfín, como tú acabas de decir, un sinfín número de títulos, familiares con premios Nobel, o sea, es una mujer espectacularmente preparada. Además ha sido la vicepresidenta del Banco Central norteamericano, del Banco Central de Estados Unidos, durante los últimos años, entonces ha estado ahí tomando las decisiones, o sea, lo que ella tiene por delante es como cruzar un campo con toros bravos, es, es, tiene que bajar los tipos, tiene que bajar, subir los tipos de interés en un momento en que hay un caos absoluto fiscal en Estados Unidos. Puede ser que tengamos un arreglo, pero este arreglo va a ser temporal, entonces lo que ella tiene por delante es una, es un gran, gran reto, pero bueno, yo sí creo que es la persona adecuada. Si hay una persona que lo puede hacer. Pedro, ¿qué tan, qué tan importante es el cargo de la FED, y lo pregunto en este sentido, para los ciudadanos del resto de los países del mundo? Porque es que cualquier decisión que toma una persona como esta señora en la presidencia de la Reserva Federal, pues afecta, qué sé yo, a un carpintero en Montevideo, o a un abogado en Ciudad de México, o a un albañil en Madrid. Yo creo que la importancia de la Reserva Federal se ve justamente en estos momentos donde se tiene que tomar la decisión de quién la dirige y cuál es su lineamiento en cuanto a política monetaria. Ahí es donde se ve que el poder de los Estados Unidos no ha disminuido. O sea, se puede hablar de que el poder político ha disminuido, se puede decir que militarmente se ha retraído o se busca retraer, pero desde el punto de vista monetario, el impacto financiero, ergo, el impacto económico en el mundo sigue siendo predominante. Yo creo que escoger una persona que conoce perfectamente el poder del FED, la autorada, y él tiene más experiencia combinada de lo que tuvieron Greenspan y Bernanke antes de entrar a la Reserva Federal, es decir, en el tema de lo que es el manejo de la Reserva Federal, yo creo que asegura que va a haber un entendimiento claro del impacto. Yo creo que el problema es que lo que ella trate de hacer desde la Reserva Federal, el Congreso lo puede deshacer. Es decir, lo que hace una mano lo puede hacer la otra en los Estados Unidos. Hoy en día el mundo está entre las decisiones que tomará esta señora, una vez que la confirmen, y las decisiones que están tomando hoy en día en el Congreso. Porque de alguna forma, si se precipita una crisis causada por la pelea fiscal, el que la pueda pagar, o el que la tendrá que pagar, va a ser ella. Es decir, que los Estados Unidos tienen la mano metida en tanto el problema más grande que puede tener el mundo, como la única forma de solucionar lo que pueda haber. Entonces, eso es lo que hace fascinante esto. Y sí, el carpintero va a tener problemas, pero también va a tener los jefes de Estado de la mayoría de los países, lo van a tener los fondos soberanos de los grandes países que han acumulado reservas. Así que es realmente fascinante lo que estamos haciendo. ¿Y será que el Congreso de Estados Unidos, cuando en la Cámara de Representantes de la mayoría republicana, le va a bloquear todo a la señora Yellen? Sobre todo cuando todavía hoy tiene encerrado, qué sé yo, hay 450 mil trabajadores del gobierno central, del gobierno federal. Yo creo que una de las cosas, las grandes ventajas de ella es que todo el mundo le reconoce su capacidad técnica, y todo el mundo le reconoce por encima de todos que no es una jugadora de política, que no está metida. Es decir, que no va a ser el tipo de persona que va a incendiar el juego político, que yo creo que Larry Summers, que era el verdadero candidato del presidente Obama, hubiera sido un explosivo. Es decir, la irresponsabilidad de traer a una persona con ese perfil, en este momento, a un cargo con esas implicaciones mundiales que tú mencionabas, Juan Carlos, yo creo que hubiera sido una locura y gracias a Dios se desistió a eso. Y creo que esta es la mejor solución. Yo creo que si hay algo que no puede sentirse seguro es que esta señora no va a ser dinamita, no va a ser tampoco fuego, sino que es una persona absolutamente equilibrada, y yo creo que no va a exacerbar ya un clima muy exacerbado. No, yo quería, estoy totalmente de acuerdo con Pedro, y añadir que su independencia no solo hace que no va a exacerbar la pelea política, pero también la hace muy fuerte. También no se va a dejar tampoco empujar mucho. O sea, esto es una persona que tiene independencia, tiene carácter, y tiene la experiencia para mantenerse realmente independiente. Entonces, yo estoy de acuerdo que es la mejor opción posible en este momento. Ya me viene. Ni los republicanos que tienen la tarea de confirmar su nombramiento tienen duda alguna de que ella es la persona más calificada. Amanece hoy como una de las mujeres más influyentes del mundo. Ella fue profesora de Larry Summers en 1971. Si hay alguna duda sobre su capacidad para ejercer el cargo. Y al mismo tiempo demuestra una continuidad. Es la misma medicina que la de Ben Bernanke. Ella ha estado desde 1993, cuando la nombró Bill Clinton, ha estado en la Reserva Federal. Fue una de las personas que predijo la gran recesión desde el 2007. O sea, que es una persona que tiene esta obsesión por reducir la tasa de desempleo. Sin duda muestra una continuidad, como dice Peter, una persona fuerte que no se deja manipular. Y bueno, eso es histórico. Una mujer en el Banco Central. Creo que solo Rusia y Malasia tienen en este momento mujeres en sus bancos centrales.